Hola amigos y bienvenidos a mi canal yo soy Karla Itze y en este video yo voy a hablarles a ustedes de este producto que es el Marc Jacobs Glow Stick y a mí me lo mandaron gratis solo para probar y para dar mi opinión también les voy a contar de cómo ustedes también pueden recibir productos como este completamente gratis entonces si ustedes quieren ver la reseña para este producto o si quieren saber cómo yo agarro estos productos gratis y como ustedes también pueden agarrar los productos gratis entonces nada más quédense ahí si ustedes han visto cualquier de los otros dos videos que he puesto en mi canal se han dado cuenta que estoy en un lugar diferente nos mudamos de Seattle, Washington a San Antonio, Texas entonces ahora estoy en Texas en unos meses nos volvemos a mudar este verano hemos estado mudando mucho y es emocionante porque así yo puedo vivir en varios lugares antes de decidir quedarnos en un lugar entonces si ustedes quieren saber un poco más de mí déjenme saber y puedo hacer el tag de las 50 cosas de mí para esta reseña voy a analizar cuatro cosas para ver si yo pienso que es un buen producto o no personalmente ¿verdad? primero les voy a hablar un poquito de cómo es que yo agarré este producto gratis me lo mandaron en esta cajita me lo mandó por la compañía Influenster Influenster es la compañía que yo uso para agarrar estos tipos de productos gratis lo único que tú tienes que hacer es inscribirte usando el link que yo tengo en la cajita de descripción abajo lo único que tienes que hacer es suscribirte con tu Facebook he estado con esta compañía ya como tres meses y yo me he dado cuenta que hay unas cosas que puedes hacer para que sea más seguro agarrar productos como este y agarrar más productos gratis entonces si ustedes quieren saber cómo es que sirve Influenster o mis tips para agarrar más productos de Influenster déjenme saber y yo podría hacer un video completamente dedicado a Influenster nada más no quiero tomar mucho tiempo de esta reseña y si quieren ustedes empezar a ver cómo sirve Influenster o quieren inscribirse para cuando vean el video ya sepan un poco de lo que estoy hablando hagan clic en el link y inscríbanse y ya en una semana ya les puedo poner el video entonces la fórmula de este iluminador es crema viene en este muy tierno esto te ayuda a que si tú estás viajando mucho que no se te vaya a romper porque muchos productos en polvo si se te caen se rompen y ya tienes piezas por todos lados a mí me ha pasado demasiadas veces entonces poder tener esto que sé que no se va a romper y ser tan chiquito que lo puedo llevar conmigo en cualquier parte entonces eso también vale la pena mucho para mí la fórmula es muy humectante y muy muy suave y lo chistoso es que no te deja la piel grasosa no sientes como algo muy grueso o pesado en la piel y eso para mí es muy importante este iluminador es perfecto para todos todos los colores de piel y es lo que también dice la compañía Marc Jacobs que eso es como lo más novedoso de este iluminador es que como tiene los tonos bien en medio puede ir a cualquier tono de piel también va a poder verse bien con cualquier look de maquillaje entonces muy muy bueno este color la aplicación yo leí en la página de Marc Jacobs que el iluminador se puede aplicar directamente de esto o puedes usar una brocha para poner un poco y después ponerlo en la piel entonces yo traté las dos maneras para ver cómo sirvía para ponerlo directamente en la piel ya tiene esta forma como redonda como larga, larguita y redonda que está supuesto ser perfecto para caber bien en el hueso aquí para poner iluminador ahí y traté eso y sí sirvió sí pude aplicar el iluminador sin que me quedara mucho muy abajo o muy gruesa la línea o nada pero lo único que no me gustó fue que el iluminador quedó con mi maquillaje yo no sé si eso es normal para todos los iluminadores en forma de crema pero a mí eso no me gustó mucho porque queda el maquillaje en el producto pero cuando lo usé con una brocha muchísimo mejor así cuando lo puse pude ponerlo directamente a donde yo quería entonces para aplicación yo siento que eso es la mejor manera de hacerlo este iluminador es perfecto si solo quieres un toque de brillo lo único que tendrías que hacer es pasarlo una vez o si usas una brocha solo usar un poquito y ponerlo una vez nada más y así solo te va a dar un toque ligero pero también si tú quieres vas a ir a una fiesta y quieres alumbrar el cuarto con tu iluminador también puedes hacer eso porque solo tienes que pasarlo como dos o tres veces ya quedaría súper súper intenso el iluminador les voy a enseñar más o menos cómo es que se ve entonces le voy a pasar a la mano solo una pase entonces con solo una pase ya tienes un brillo muy bonito pero es todavía ligero no es tan intenso pero si lo pasas dos o hasta tres veces ya queda mucho mucho más fuerte el color yo no sé si se aprecia bien en esta cámara pero es súper intenso el color también lo puedes difuminar muy fácil entonces la aplicación muy bien nada más yo no recomiendo aplicarlo directamente a la piel la tercera cosa que vamos a ver es el rendimiento del producto algo que yo me di cuenta es que cuando me lo puse con solo tocar un poquito el iluminador se quitaba muy fácil y se pasaba al dedo muy fácil y yo pensé esto no es bueno porque en el día se va a mover voy a tener iluminador por toda la cara entonces lo que tuve que hacer es después de aplicar el iluminador nada más lo sellé con un poco de polvo entonces el rendimiento del producto muy bueno pero si lo sellas con un iluminador en polvo ok y ahora la última cosa número 4 es si vale la pena el producto cuesta 42 dólares y en Sephora creo que solo lo venden en Sephora entonces es un producto un poco caro entonces si a ti no te gusta mucho tener que sellar un iluminador entonces yo no sé si valga la pena para ti depende de cuanto a ti te molestaría tener que sellar el iluminador si de verdad no sería tanto un problema entonces de verdad yo recomiendo este iluminador porque es tan universal en el verano a veces somos diferente color que en el invierno entonces este te va a servir para todo el tiempo si tu has estado pensando en comprar un iluminador de una marca mas cara esta es una buena opción ya entonces a mí me encantó este producto y si lo agarré gratis pero mi opinión es completamente honesta si ustedes están interesados en como agarrar los productos o como usar influencer o los secretos para influencer déjenme saber y también denle like al video y espero que les haya gustado y que a lo mejor le ayudó a alguien pensando en comprarlo o pensando en comprar un iluminador un poco caro para saber cuál es la mejor opción porque lo peor sería comprar algo caro y después que no sirva muy bien o que haga cosas que no si hubieran servido antes que no lo hubieran comprado por favor denle like suscríbanse y compártelo con todos sus amigos y yo los veo en el próximo video bye chau